6 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos tras la complementación de igual número de órdenes de aprehensión por parte del personal de la Fiscalía General de la República en Delicia, Chihuahua. Lo anterior, luego del conflicto en el municipio de Delicias, en cuyos sucesos perdió la vida una mujer que participaba en protestas contra la entrega de agua de presas en la entidad de Estados Unidos en septiembre. Fue luego de las indagatorias cuando la Guardia Nacional informó que la Fiscalía General de la República encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad del personal de su institución. Los 6 elementos fueron imputados con delitos contra la Administración de Justicia, homicidio calificado y tentativa de homicidio, quienes fueron puestos a disposición de un juez con sede en Chihuahua y aún se espera determinar en los próximos días si se les vincula a proceso. Los 6 elementos se encuentran en prisión preventiva en un penal federal bajo determinación del juez de control. Con información de la redacción, informó 90 grados.